Bueno, de hecho, nosotros continuamos, vamos a ver si, este, continuamos por allá porque andayamos, tal vez el maestro no lo va a conocer, sí, va, démosle, ponemos. Don Cirilo, anda allá, Don Cirilo. No, 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 no. No, 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 no. Este es rico. La mielita es así, este me gusta. annuco. Yo nunca había entrado por el barco, ¿vieron aquella vez? Este, por acá cuando estábamos chiquitas, chiquillas, nosotros chiquitas veníamos acá a pescar, mi papá los traía, mi mamá cuando venía moría, hasta nos quedábamos a dormir que bonito, mi mamá los pollitos aquí si hay gallina, lo que veo yo Nereita, hacete un poquito más para acá, ahí, no, espérate mucho, te quedaste atrás, guay, hacete un poquito para más mucho, te adelantaste y que quieras que se ve, hay que vieras como se ve conmigo en la de rápido y furioso y poner un video de un sexy de ella me gusta 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 ¿Al otro lado? No hombre, no, al otro lado ¿Salvador? ¿La Bucana? Un sexy lady Un sexy lady